Hoy es un día especial, como todos lo podemos ver. Cumpliste tus quince años, muy lejos se quedó tu niñez. Hoy te podemos mirar, bailar, ya tu primer vals. Quinceañera, 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 que va sonriente a enfrentar. Por primera vez, tu papel de adolescente quinceañera. Quinceañera, quinceañera, muy buena suerte, porque la vida es tan difícil en verdad. Te deseamos la dicha siempre. Ya se hicieron escuchar las notas de las mañanitas, recibiendo en tu sien unas blancas margaritas. Quedan atrás tus miñatas y lindas muñequitas, para convertirte desde hoy en una linda mujercita. Donde el botón del capullo florece, para dar cabida a otra etapa, más difícil. La adolescencia que encontrarás en tu vida. Hoy, reunidos con la sociedad, hacemos un brindis, por tu mayor felicidad. Quinceañera, 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 que va sonriente a enfrentar por primera vez tu papel de adolescente. Quinceañera, 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 muy buena suerte, porque la vida es tan difícil en verdad. Te deseamos la dicha siempre. Te deseamos la dicha siempre.